¿Qué es el consumo de drogas y la droga de adicción? El consumo de drogas y la droga de adicción. ¿Qué diferencia hay? El título te diría que fue como una de las partes más pensadas del libro porque trató de captar elementos del imaginario popular y elementos técnicos que dan cuenta de que si bien en la droga de adicción está naturalmente presente el consumo de drogas, no necesariamente el consumo de drogas implica una situación droga adictiva. Pero aclarar esto siempre hay que tomar con pinzas y con mucha cautela todas las ideas o las asociaciones que puede llegar a pensar quien está escuchando esto. Pero básicamente es entender que en la problemática droga adictiva se ponen en juego muchísimas más cosas que la relación que entabla un sujeto con una sustancia. No el que consume necesariamente es un drogadependiente. Pero si es drogadependiente consume. O sea, necesariamente se llega a la situación de drogadependencia por alguna situación de consumo, exploratorio, reiterado, lo que fuera, experimental, después por una situación de abuso y después en combinación con un montón de factores para adictivos que van haciendo que este consumo sea funcional, atractivo, útil, entre comillas, se instala una situación de drogadependencia. Hay un montón de factores para adictivos. A ver, es que consume y no es drogadependiente. ¿Puede manejar ese consumo? Usar la palabra manejar es compleja porque desde el momento que un tóxico entra al cuerpo, digamos, hay algo de la voluntad y del control que se altera. O sea, una situación de consumo de drogas, aunque no sea drogadependencia, ya de por sí encierra un peligro, un riesgo, que este sujeto pueda agarrar un vehículo o atropellar a alguien. Sí, sí, sí. Puede decir tranquilamente, bueno, ¿hacemos un diagnóstico clínico? Sí, bueno, sí, esta persona no es drogadependiente. Pero el consumo de drogas, haya adicción o no, encierra un riesgo. Pero sí es importante diferenciarlo, ¿por qué? Porque a la hora de pensar acciones preventivas o asistenciales es fundamental tenerlos diferenciados. Yo no puedo meter en una granja de rehabilitación un chico que se fumó dos o tres porros con alguien que se inyecta erobina hace 20 años. Claro. Necesito hacer una lectura clínica de esto, una estrategia terapéutica distinta, objetivos terapéuticos diferentes. Aparte, corro riesgo de que quien está en una situación de menor compromiso con la sustancia, termine con más compromiso. Vos que recorrido con tu libro y con el conocimiento de lo que puedas saber del resto del país, y de Córdoba, obviamente, en general, las granjas de rehabilitación o lugares que tenemos de rehabilitación o de contención, ¿se mezcla? Sí, se mezcla. O sea, está mal. Hay que ver las cosas que se hacen en tránsito. Muchas veces no hay acciones específicas, no hay coordinación previa, pero por suerte o por mérito, me he encontrado en distintos ámbitos que mucha gente no tiene formación, pero sí tiene una práctica autocrítica. Por eso me interesó muchísimo también, como un subtítulo del libro podría ser entre la teoría y la práctica también, digamos, que no hace un saber esquemático, académico, cerrado, discursivo, sino que se puede articular permanentemente con la clínica. La tercera parte del libro toma los aspectos centrales de una tesis de investigación, una tesis de maestría que hice algunos años atrás, en la cual indagué sobre los paradigmas que tienen colegas que han trabajado o trabajan con pacientes drogadependientes con respecto al diagnóstico, al tratamiento y a los objetivos. Me encontré con diferencias, con gente con mucha experiencia, pero con gente que pudo ir calibrando esta serie de esquemas teóricos en una práctica, porque aparte los cuadros clínicos se van ayornando, digamos, a los momentos socioculturales, a un montón de características. En los bloques anteriores tocaron temas que tienen que ver con el otro costado de las adicciones, que tienen que ver con la disposición o la oferta de drogas, legales u ilegales. Respecto de quienes consumen o quienes llegan a la drogadicción o la drogadependencia, mejor dicho, ¿hay una franja etaria muy marcada entre qué y qué? ¿Entre cuáles y cuáles? Hay una mayor probabilidad o proclividad, porque se enganchan con todos estos otros factores individuales, vulnerabilidad, en la adolescencia, pero en los cuadros adictivos, drogadictivos, porque hablar de adicciones es un espectro mucho más amplio. Acá estaríamos hablando de drogadicciones. Los cuadros drogadictivos aparecen y se desarrollan en todas las etapas de la vida. Pero, digamos, una edad en la cual hay que prestar particular atención, más en las acciones preventivas, que bien lo dijeron hace un rato, tienen que ser continuadas, no pendulares, es en la adolescencia. En la parte... ¿Vas a ser consultorio? Sí, hago consultorio. Y tendrás chicos o familias que traen estos problemas. Sí. ¿Por qué llegan al consumo? ¿Por qué llegan a drogadictivos? Obviamente que no habrá un solo parámetro. No, 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 no. Pero pensemos, a ver, intentemos pensar algún patrón general. Experimentación y algún efecto funcional. ¿Sí? Porque, digamos, situaciones de experimentación con drogas legales o ilegales son mucho más comunes de lo que se cree. Ahora, ese consumo, ese episodio único o de dos o tres veces, en algunos casos, termina siendo funcional para aliviar ciertas angustias o para potenciar cierta capacidad de socializar. Y ahí se empieza a enganchar con factores paradictivos. Y ahí el consumo puede terminar siendo... Exactamente. Exactamente. Bueno, lo que intentamos, Rodrigo, por lo menos es plantearlo, es que la gente conozca que hay una bibliografía en la cual se puede abordar la droga y la drogadictión. Pero nos comprometemos a charlar un poco más en profundidad sobre lo que nos está pasando como sociedad y lo que vos podés percibir de acuerdo a la profesión que venís realizando. Si bien sos pampeano, has venido a estudiar acá, te has vuelto y has vuelto a formar familia en Córdoba, ¿no? Así que conoces bastante lo que nos pasa a nosotros. Así que te agradecemos que hayas estado... No, por favor. Gracias por invitarme. Un gusto. Gracias.